En donde está querés, que por el amor del sol te buscás, pero que no te amores, porque solo me enamoraste sin ti. En donde está querés, que por el amor del sol te buscás, pero que no te amores, porque solo me enamoraste sin ti. En donde está querés, que por el amor del sol te buscás, pero que no te amores, porque solo me enamoraste sin ti. En donde está querés, que por el amor del sol te buscás, pero que no te amores, porque solo me enamoraste sin ti. En donde está querés, que por el amor del sol te buscás, pero que no te amores, porque solo me enamoraste sin ti. En donde está querés, que por el amor del sol te buscás, pero que no te amores, porque solo me enamoraste sin ti. En donde está querés, que por el amor del sol te buscás, pero que no te amores, porque solo me enamoraste sin ti. En donde está querés, que por el amor del sol te buscás, pero que no te amores, porque solo me enamoraste sin ti. En donde está querés, que no te amores, porque solo me enamoraste sin ti.